KeyBronx, nuevo legendario en Pokémon GO ¿Qué pasa KeyBronx? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, en el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBronx? Pues en el día de hoy, vamos a ver, vamos a ver el cambio, ¿no? Vamos a pasar de Giratina forma modificada o alterada a Giratina forma origen Va a haber una transformación, ¿vale? En las raids de nivel 5, las raids legendarias Que va a ser bastante bonita, claro que sí Porque todavía no ha aparecido Giratina en forma origen en Pokémon GO Y así podremos hacer ese registro que la verdad que tengo muchísimas ganas de capturar Y ahora vamos a ver un poquito las diferencias Sobre todo os voy a explicar con qué darle Con qué Pokémon ir a luchar contra Giratina Ataques, IVs, un poquito de todo, ¿vale? Un poquito de todo en general, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos a Giratina en su forma alterada, ¿vale? El mismo que tenemos ahora mismo en las raids, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo Pero a las 10 de la noche España Este Pokémon se transformará y pasará a ser su forma origen Sí, aquí lo podemos ver, ¿vale? Keybrons, pues básicamente se transformará, ¿vale? Está súper guapo, no me diréis que no Cómo mola si ha ser pentado Keybrons, reventad el botón de likes, por favor Reventad el botón de likes esta semana Para que haya sorteo semana, la semana que viene Si lo reventáis haya muerte y se nota Pues lo haremos bastante gordo el sorteo Así que ya lo sabéis Vale, una vez dicho esto, Keybrons Tendremos Giratina en forma origen En... a las 10 de la noche España O sea, en España no lo veremos hoy Lo veremos mañana por la mañana Vosotros tendréis la captura de mi Giratina en forma origen Pues durante mañana, ¿vale? Durante el vídeo de los... Uno de los vídeos de mañana seguramente Porque... En España no hay raids a las 10 de la noche O si las hay, no son que sean abiertos justo a las 10 de la noche Así que no lo tendremos, pero bueno Y los que me preguntéis si yo no soy de España, Keybron, ¿a qué hora? Pues básicamente a la misma hora de siempre, ¿vale? A la misma hora que aparecen los nuevos legendarios Pues a la misma hora de siempre, ¿vale? Giratina sigue siendo de tipo fantasma dragón, ¿vale? La forma origen, me refiero, ¿vale? Sigue siendo de tipo fantasma dragón Que significa vulnerable al tipo hada siniestro Fantasma, hielo y dragón ¿Vale, Keybrons? Vulnerable a estos 5 Pokémon Bueno, Pokémon Tipos, ¿vale? Ataques de estos tipos, sobre todo Usar ataques de estos tipos Ahora lo hablaremos, ahora os diré los mejores contos y demás Y sobre todo no uséis Pokémon Que tengan ataques de tipo fuego, planta, eléctrico Agua, bicho, veneno, lucha Ni normal Porque serán muy resistentes Y no le haremos prácticamente daño Lo que interesa es hacer mucho daño Para intentar tirarlo abajo Y conseguir, pues Básicamente Más honor balls Y la posibilidad de capturarlo, ¿vale? Porque si no lo tiramos entre todos los que somos Pues demás Yo creo que se podrá vencer Con menos personas que su forma alterada ¿Por qué? Porque tiene menos defensa, ¿vale? Tiene más ataque Nos hará más daño Pero tiene menos defensa Entonces Quizás lo podamos tirar más rápido Pero Cuidadín que no A lo mejor nos mata más Pokémon de lo habitual ¿Vale? Mejores estadísticas Mejores movimientos de ataque Para ir a por gimnasio Sería cola dragón y bola sombra Para defender serían las mismas Pero bueno No se puede dejar de defender Un Pokémon legendario en la actualidad Así que De momento Nada de nada ¿Vale? Puede aprender Garrombria Y cola dragón Para De movimiento rápido ¿Vale? A gustos colores Quebron O sea El bonus del tipo Lo tenemos en los dos ¿Vale? Garrombria es un muy buen ataque Cola dragón Está bastante bien Hay ataques más rápidos Quizás De tipo dragón Pero bueno Cola dragón hace bastante más daño Incluso por DPS Estáis viendo ¿Vale? Que incluso haría un poco más Cola dragón que Garrombria Así que No es mal movimiento Ni mucho menos Y de movimientos Cargados ¿Vale? Tenemos viento aciago Bola sombra O pulso dragón Aquí yo no tengo Ninguna duda ¿Vale? Yo creo que Bola sombra Es el más Pepino ¿Vale? Quizás Para PvP Podríamos combinarlo Con el de tipo dragón Con pulso dragón También puede ser Estar interesante ¿Vale? Porque tiene No sé cómo tienen las barritas Ahora Creo que tiene dos también en PvP Junto con Como con bola sombra Creo Pero bueno De todas maneras Primero capturemos Capturémoslo ¿Vale? Y luego ya Pasaremos a probarlo en PvP Y a ver si es o no Es lo que todos esperamos Que tiene muy buena pinta Este Pokémon legendario ¿Vale? Ya veréis que puede servir No solo para PvP Sino para coger un Uche Tartor Al máximo Es un Pokémon de tipo Fantasma dragón Que está muy bien Tiene vulnerabilidades Sí, estas que hemos visto aquí Pero Es un pepinazo Os lo digo así de claro ¿Vale? Aquí lo tenemos A forma origen Y como podemos ver Las estadísticas de ataque Son superiores a las de La forma alterada La forma alterada tenía 187 de ataque Este tiene 225 de ataque Más ataque Pero la otra forma La que hemos tenido Hasta que cambie Tenía 225 de defensa Y este tendrá 187 de defensa ¿Vale? Cambia un poco de vida La misma Acordaos que Ibrons los IVs La tabla de IVs Si lo cogéis De 2105 Si no está Busteado por el tiempo Será el 100% ¿Vale? Aquí vemos la tabla de IVs 2105 Para que os hagáis una idea Más o menos Desde el 2082 Más o menos 2080 Ya pasan a ser Casi todos De 90 de IV Casi todos ¿Vale? Hay alguno aquí 89 que se cuela Básicamente 2101 2105 2099 Estos son los 98 ¿Vale? 98 15 encima Y el 151515 Que es el 2105 Yo Recomendaciones Hombre Uno de estos tres Haceros con uno de estos tres Incluso con el Con este ¿Vale? Que es 96 Pero es 15 de ataque Yo lo veo Bastante Bastante Potente ¿Vale? Si os sale 2105 Tranquilidad Buenos alimentos Vallas doradas Fa Lanzamientos sexys Con calma Reposo ¿Vale? No os pongáis nerviosos Si os sale bueno Que luego pasa lo que pase Y se escapan Y no queremos Nadie quiere eso ¿Vale? Nadie quiere eso Al contrario Ojalá lo podáis capturar todos En 100% También deciros que si está busteada ¿Vale? Creo que es Es dragón Así que el clima viento Sería 2631 ¿Vale? El 100% KeyBrons A la hora de ver los counters No nos podemos fiar Nada de esta página Hoy en día ¿Vale? Porque creo que O sea hoy en día Sí Pero creo que aquí están de broma ¿Vale? Creo que están de broma Sí que es verdad Que van bien los que dicen ¿Vale? Como Giratina Eh... Cashform Mook O sea es que estoy flipando Estoy flipando Yo creo que esto es broma ¿Vale? Yo creo que esto es broma A ver Que sí Que Cashform Con ataques de tipo hielo Pues seremos súper eficaces Por supuesto Pero lo que me estoy refiriendo Que yo creo que Es por el El April Food este O sea la broma esta Del April Food Que es el día de los santos inocentes En Estados Unidos Y demás Creo yo ¿Vale? Recomendación Keybron Dila tú Porque eso Yo no me fío Ni un pelo Vale Básicamente Rayquaza Con ataques de tipo dragón Tener cuidado Porque también nos atacará Con ataques de tipo dragón Y será súper eficaz Contra nosotros ¿Vale? Si tenemos la suerte Que va con ataques De tipo fantasma Los dos ataques Son de tipo fantasma Y tenemos ahí Ataques dragones Puestos Y nos irán mucho mejor ¿Vale? Haremos mucho daño Y no nos lo tirará tan rápido De todas maneras Si no podemos usar El tipo hielo Por ejemplo Bueno Yo os voy a decir Unos cuantos ¿Vale? Y según tenga Unos ataques u otros Nos lo tirará antes o después Pero como la cuestión Que os digo yo Es hacer daño ¿Qué más da? No que yo nos vamos a hacer daño Intentar tirarlo rápido Conseguir las máximas Honor Ball posibles Por daño Y ya está Rayquaza Con ataques de tipo dragón Tenemos por ejemplo También Dragonite Con ataques de tipo dragón Tenemos Salamence Con ataques de tipo dragón Incluso podríamos usar Yo que sé Palkia ¿Vale? Por ejemplo Podemos usar Todos los dragones Que tengáis chetaos ¿Vale? Con ataques de tipo dragón Los podéis usar perfectamente Sí que a lo mejor es súper eficaz Contra vosotros Pero bueno Tenemos Por ejemplo Siniestro Podríamos usar Tiranitar Con mordisco triturar Por ejemplo Podríamos usar Weavile Por ejemplo Que tiene ataques de tipo siniestro Y tiene ataques de tipo hielo Podemos usar Hinks Con ataques de tipo hielo Podemos usar Mamoswain Con ataques de tipo hielo Podemos usar Gengar también Por ejemplo ¿Vale? Con ataques de tipo fantasma Para hacerle bastante daño A este Pokémon Pero cuidado También nos harán daño O sea Es que Eso es lo que os estoy diciendo Siempre vamos a recibir daño Pero bueno Ya sabéis Pokémon de tipo hielo Mamoswain Hinks Cloyster Hay muchos ¿Vale? De tipo fantasma Pues Gengar Básicamente es el más así Potente Para así decirlo Dragón Pues todos los dragones que tenemos Ya sean legendarios o no ¿Vale? Ya sean con ataques de tipo dragón Tenemos siniestros Pues podemos usar un Jondur ¿Vale? Podemos usar No, no sé qué usar Hay mil Pokémon de tipo siniestro ¿Vale? Podemos usar Lo que os he dicho Tiraditar con mordisco triturar Podemos usar Muchos Pokémon ¿Vale? Que nos vendrán bien Con ataques de tipo siniestro No solo que sean De tipo siniestro ¿Vale? Cuidado Si tiene ataques de tipo Siniestro Pues le haremos bastante daño ¿Vale? Y de tipo Hada Lo que pasa es que claro No hay Pokémon de tipo Hada O sea Con ataques de tipo Hada Rápidos Así que Tendría que ser una convidación ¿No? Que tuviera ataques de tipo Hada Y algún ataque Que sea siniestro Dragón Fantasma O hielo De primero Complicado encontrar un Pokémon De ese calibre Creo yo que imposible Pero bueno Keybrons Lo he dicho ¿Vale? Bastante facilito Con los mismos Que le estáis dando Al Giratina actual Le podéis dar Al Giratina Que se viene Keybrons Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado la información Un like bien gordo Siempre se agradece un montón Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y mucha Pero que mucha suerte En Bueno Que consigáis un 100% ¿Vale? De esta nueva forma de Giratina Venga va ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo ¡Vamos!